Amigas y amigas, amigos, señoras y señores, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Facetas en el canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández, y como siempre, esta es una presentación para Silvia de Huña y consultoría contable aquí en Potosí, Bolivia, en calle Quijarro, ciento siete esquina Modesto, Amistre, zona central de Potosí. En la presente oportunidad, hoy es martes, falta muy poco para entrar a la mitad de semana, y por algunos cambios de programación, solo por esta semana, pues, vamos a adelantar nuestro periodismo en cuarta dimensión, y desde La Paz, Bolivia, ya está con nosotros nuestro directo amigo y colega, Alex Armando Urioste Mendoza, bienvenido al programa Adelante Alex Armando. Amigos habituales de este nuestro programa, un saludo cordial desde la sede del gobierno. A tus órdenes, Iván, ¿qué es lo que tendríamos que tratar esta noche? Sin lugar a dudas, después de tanto batallar, en fin, los bolivianos, si bien no se ha logrado un cien por ciento, pero desde ayer a hoy, prácticamente un poco que se ha fortalecido la democracia, por lo menos ese es mi punto de vista, y por qué estoy hablando eso, porque primero en la Cámara de Diputados, como todos saben, se ha aprobado el tema referente a la ley del censo, y lo más sobresaliente, es una noticia que está dando vueltas por todas partes, es que hoy se ha visto que hay tres bancadas, y yo diría que ha sido un terremoto político en el órgano legislativo, en la Asamblea Plurinacional, porque han aparecido primero los evistas, la corriente renovadora del MAS, y por supuesto la oposición. Ese sería un primer punto que podríamos analizar en esta noche, Armando, aquí en Facetas, en el canal de YouTube. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo entiendo de que lo ideal habría sido conseguir que el censo se realice el año dos mil veintitrés, por una serie de razones, porque realizándose este evento en la gestión dos mil veintitrés, habría existido el tiempo necesario para el procesamiento de datos, clarificar un poco el panorama político, pero vemos que el gobierno nacional cumplió, digamos, sus objetivos de retrasar este evento, no sé con qué fines, aunque también los adivinamos por lo menos, sin embargo, se ha dado el paso efectivo. Se ha logrado, desde nuestro punto de vista, por lo que hemos venido sosteniendo, Iván, desde el punto de vista legal, de que solamente una ley que emane de la Asamblea Legislativa podía autorizar la realización del censo. Ojo, no estamos diciendo ejecutar o llevar adelante el censo. El censo está en manos, su ejecución en el poder ejecutivo, el que reglamenta la ley, establece los alcances de este procedimiento, y él, en definitiva, el Instituto Nacional de Estadística, el que lleva adelante este censo. Bien decías tú, no sé si sorpresivamente han surgido nuevas corrientes que tú calificas de terremoto político en nuestro país, y creo que es evidente, porque en los 20 años anteriores, un poco más, un poco menos, nos hemos acostumbrado a la hegemonía de un solo partido político. ¿Será para bien? ¿Será para mal? Creo que hemos tenido, en variados programas anteriores, la ocasión de analizar precisamente la gestión de gobierno del MAS. Creo que en toda sociedad organizada, en toda democracia vigente, es necesario considerar la existencia de una oposición vigorosa que ayude a gobernar, que ayude a consolidar la democracia. En estos años anteriores, lamentablemente, ese no ha sido el panorama. Entonces, ahora, se está configurando un nuevo escenario político. Ya no podemos hablar de una hegemonía absoluta. Y también, debemos felicitarnos porque creo que ahora la oposición tiene la oportunidad, y es una única oportunidad de reorganizarse, de ofrecer mayores alternativas al país, y quién es el que sale ganando. Es el pueblo, es la colectividad, es la serie de problemas que tiene el país que van a ser enfocados de otra manera, imponiéndose aquello de los acuerdos camarales, de los acuerdos políticos, sin hablar desde luego de juntuchas, como se ha ido manifestando en algún momento, de acuerdos patrióticos que vayan a conseguir fines y donde el país salga ganando. Ese es mi primer enfoque, Iván. Una pregunta que quiero formularte. Yo tengo un criterio, pero la historia política de Bolivia, y no solamente desde el retorno de la democracia el 10 de octubre del año 82, sino, me atrevo a decir, desde la época de la revolución del 52, ahí tenemos bien configurado al movimiento nacionalista revolucionario. En las distintas épocas que le cupo gobernar a este partido, ya sea con Víctor Paz Extensoro, con Hernán Silesuazo, también aparecieron, y tú sabes muy bien, otras figuras políticas como Walter Guevara Arce, el propio Juan Lechino Kendo, en fin. ¿Qué demostró eso? Al final en la historia, y eso es cierto, que el MNZ se dividió. El MNZ aparece luego conformado por el MNZ histórico, con Víctor Paz Extensoro, el MNZ de izquierda, con Hernán Silesuazo, y en fin. Fue una fractura del MNZ, pero el MNZ, el histórico y el de izquierda, en sus momentos han gobernado Bolivia. Ahora, traiendo ese ejemplo de la historia, ¿crees tú que eso ha sucedido en Bolivia con el movimiento al socialismo? ¿Crees tú de que a futuro podría ocurrir no lo mismo, pero más o menos algo parecido? Porque ya se dice que el actual presidente era simpatizante del Partido Socialista, desde sus épocas de universidad, y hace algunas semanas ya se vio al presidente y algunos adláteres con las camisetas del Partido Socialista. ¿Qué opinión te merece ese aspecto, estimado Armando? Bueno, Iván, los actores son diferentes, obviamente. Las circunstancias históricas igualmente son diferentes. Pero tu pregunta, me da lugar a considerar un anuncio muy sugestivo que ha nacido precisamente la semana anterior en el Chapare. Su protagonista principal, Juan Ramón de la Quintana, el que ha anunciado que hasta el año dos mil veintitrés y aproximadamente hasta mayo de esa gestión va a haber un golpe de estado contra Luis Arce. Habría que preguntarse quién va a protagonizar ese golpe de estado. Esto, parecería que la facción Evista, con Evo a la cabeza, desde luego, estaría gestando, germinando la idea de precisamente proceder a un golpe de estado contra su propio gobierno. Esa es una interrogante que el transcurso del tiempo nos ha de ayudar a responder. Ahora vayamos al antecedente histórico que tú señalabas. No nos olvidemos que precisamente los partidos monolíticos, los partidos hegemónicos que han existido en el país y que tenían, digamos, un camino prácticamente llano para poder desarrollar sus actividades, han tenido esta serie de tropiezos. Y esto es lo que me lleva a pensar los siguientes. El año 1964 fue la culminación precisamente de esa ruptura a la que tú hacías referencia. Surgieron diferentes grupos en el MNR. Se germinó precisamente lo que se ha denominado en la historia la contrarrevolución propiciada por los generales Obando y Barrientos. Pero aquí viene lo sugestivo y aquí viene lo que la historia también ya conoce. Hernán Cilesuazo, Juan Lechingo Kendo, Walter Guevara Alce, de algún modo, cooperaron precisamente para que el golpe de Barrientos se hiciera efectivo el 4 de noviembre de 1964. Parecería que a esta altura de los tiempos se está volviendo a repetir la historia. ¿Quiénes serán los golpeadores? ¿Quiénes serán quienes van a ser los protagonistas de un nuevo golpe de Estado y la fractura de la democracia en el país? Porque sin ser adivinos, sin ser pronosticadores de hechos del futuro, parece que nos estamos encaminando a ese tipo de soluciones, Iván. Bueno, acotando lo que tú dices, estimado Armando, y para nuestros amigos y amigas de facetas, el último golpe de Estado que hemos conocido en Bolivia ha sido el de Garciames contra la señora y adifunta Lidia Gale Tejado. Y lo que tú acabas de mencionar se estaría gestando porque, en mi opinión, el señor Quintana está haciendo apología del delito, está haciendo apología del delito. Solamente cuando alguien dice, este gobierno no aguanta hasta el mes de mayo, ha dicho, del dos mil veintitrés, es una típica apología del delito. Por una parte. Por otra parte, tú has dicho algo muy cierto, pero pienso que tiene sus variantes. El tema de que lo del MNS y lo de ahora se da en diferentes escenarios, diferentes circunstancias políticas. Este último movimiento del censo, que ha nacido en Santa Cruz y luego se ha extendido a toda Bolivia, porque al final todos vamos a ser beneficiados, ha demostrado de que la unión hace la fuerza. Y de alguna forma la gente, pienso yo, y espero no estar equivocado, va a salir a defender la democracia. Yo te digo eso sinceramente, porque si tendría que ocurrir algo el próximo año, se levanta el polo de Bolivia. Así de simple. Porque, además, lo que ha ocurrido hoy en el órgano legislativo, ha roto esa partecita que para el señor Evo Morales parecía sólida, eso de que no hay libre pensantes en el movimiento al socialismo. Pero con la votación que se ha dado primero en diputados y en senadores, no solamente por los de la oposición, sino por algunos senadores del propio movimiento al socialismo, de la corriente renovadora, se ha roto. Eso es lo que hemos visto, se ha roto eso de que no hay libre pensante en el más. Espero que realmente todo lo que estoy hablando sea de beneficio para Bolivia, porque la verdad, necesitamos preservar la democracia. Tú muy bien lo dijiste la otra semana, estimado Armando, uno no sabe hasta que lo pierde. Hemos pasado, he visto, yo he estado en gobiernos de facto, he visto el gobierno de García Mesa, el gobierno de Natucha, aunque ha sido efímero, recuerdo muy bien algo del gobierno de Báncer, y la situación no era de las mejores. Entonces creo que tenemos que hacer conciencia y no tomar muy en serio lo que ha dicho el señor Quintana, porque ahora con este tema de haberse aprobado la ley del censo, incluyendo a la corriente renovadora del movimiento al socialismo, en mi opinión, por lo menos un poco, pero se ha fortalecido la democracia. ¿Qué opinión tienes? Ese es mi punto de vista al respecto, estimado Armando. Bueno, yo creo que, haciendo honor a nuestro programa, tendríamos que analizar este acontecimiento político en muchas facetas. No nos olvidemos de que el estatuto aprobado del movimiento al socialismo por el Tribunal Supremo Electoral, habla precisamente de esta figura que ahora estamos analizando, aquello del transfugio, de los libre pensantes, de quienes van a ser considerados, dice este estatuto, traidores a la causa del movimiento al socialismo. ¿Quiénes están siendo afectados con el surgimiento de estas nuevas corrientes? ¿Se quedarán tranquilos? Entonces, creo que, en lugar de asistir a un escenario de unión, de una especie de recomposición de fuerzas en el movimiento al socialismo, vamos a tener nomás que asistir a una ruptura definitiva, porque creo que no se van a poder compatibilizar todos estos intereses. Ahora, en algún corrillo popular, y sabemos que la voz del pueblo es la voz de Dios, se dice que están luchando clanes. No sabemos de qué naturaleza en el seno del más. ¿Será posible que existan estos clanes? En algún momento, a nivel del Ministerio de Gobierno, se ha afirmado de que en el país no existen estos clanes, y me estoy refiriendo precisamente a las actividades ilícitas del narcotráfico. ¿No estaremos precisamente asistiendo a ese escenario? Creo que, por eso mismo, de aquí en adelante, vamos a tener que ser espectadores de diferentes episodios, de diferentes pronunciamientos, y el surgimiento de nuevas corrientes políticas, porque otra vez vuelvo a señalar que la oposición tiene una oportunidad magnífica para poder precisamente reorganizarse y oponer un frente que sea una real alternativa para el país. Y esto también quiero acotar, que lamentablemente no estoy viendo yo, por lo menos así lo veo, lo digo personalmente, el surgimiento de nuevos líderes, no caudillos, sino líderes, verdaderos políticos, sin importar que sean de izquierda o de derecha, pero que realmente cumplan la satisfacción de que haciendo políticas está al servicio de la sociedad. Eso está haciendo falta en Bolivia. Y esto de lo que está ocurriendo en el MAS, como tú muy bien lo afirmas, ya es, digamos, un punto de inicio, porque esto tiene que cambiar. El mundo cambia, la política debe tener dinamismo, y creo que estamos ingresando a ello. Pero habrá que tener mucho cuidado, habrá que estar siempre alertas como bolivianos para cuidar la democracia. Y bueno, casi en el final del programa, estimado Armando, creo que no vamos a poder emitir todavía un juicio, no un juicio de valor, sino una opinión, respecto de lo que va a acontecer dentro de pocas horas más con el tema de la sentencia que se va a emitir en la Corte Internacional de la IA con referencia al diferendo sobre el río Silala entre Chile y nuestro país. Sería prematuro hacer, digamos, consideraciones cuando sabemos como abogados que al final tendremos que hacer esas consideraciones cuando conozcamos la resolución final sobre este diferendo internacional. ¿Qué opinión tienes al respecto, estimado Armando? Yo pienso, Iván, de que precisamente este tema va a ser pendiente. Tú bien lo dices, cuando conozcamos el texto de la sentencia que se va a emitir en horas más, nosotros creo que tendremos que volcar nuestra opinión jurídica sobre el contenido de esta sentencia. Sin embargo, antes de terminar este problema, quiero acotar dos aspectos vitales. Un poco difiero con tu punto de vista diciendo de que no se avizora en el horizonte la existencia de nuevos líderes en el país. No quisiera manejar nombres, pero creo que hay dos o tres personajes jóvenes en el país que están emergiendo, que están dando opiniones muy valederas en el orden político y creo que todos nosotros debemos confiar en que estos señores que están emergiendo a la política recientemente se configuren como verdaderos líderes en el país. Y con relación al censo que nos ha ocupado permanentemente durante todo este tiempo, quisiera decir otra cosa y muy importante. El censo tiene que ser transparente y ante todo con la vigilancia social. Es el pueblo que no debe permitir que se manipulen precisamente los datos que emerjan del censo. Esa es otra alternativa, ese es otro desafío que tiene el pueblo boliviano. Y claro, el problema, la experiencia sobre todo que hemos tenido los bolivianos y bolivianas el dos mil diecinueve con el tema de las elecciones, ese control social que al final ha sido la causa, no la causa, sino el impulsor para que ocurra lo que ya sabemos, en el tema del censo tú muy perfectamente lo has manifestado. Porque ahora no solo se trata de que va a haber una ley promulgada del censo publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, una ley que va a ser reglamentada por el ejecutivo y cuyo trabajo se va a tener que encargar al Instituto Nacional de Estadística. Hay que, creo ahora, con el control social que tú también haces mención, hacer eso, controlar. Porque la verdad, siempre vamos a estar en ascuas porque nos han estafado, así políticamente hay que hablar. El dos mil diecinueve, y quién sabe más antes, nos han estafado, nos han hecho creer que un partido tenía hegemonía y hemos logrado descubrir que no había sido así. Bien estimado Armando, considero que por el programa de hoy hemos agotado, salvo que tú tengas algún punto más, pero estoy seguro que para el próximo programa, un tema que es inevitable, vamos a tener que analizarlo política y sobre todo jurídicamente, es el resultado de la resolución que en horas más se va a dar con referencia al río Silaro. ¿Te parece eso, Armando? Desde luego que sí. Además, es una cosa trascendente, una cosa que interesa a todo el pueblo boliviano, y no podemos nosotros, si nos gastamos de ser periodistas y hacer periodismo en cuarta dimensión, analizar precisamente las implicancias que va a tener esta disposición. Hace unos momentos escuchaba precisamente en un canal televisivo la intervención de un representante de la Asamblea Departamental de Potosí, que ya estaba anunciando que en caso de ser adverso el fallo, tienen listos porque han considerado con sus asesores los documentos mediante los cuales se enjuicie al expresidente Evo Morales y su cuerpo de asesores, precisamente por haber conducido mal la defensa de los intereses bolivianos. Y me parece coherente, me parece coherente, porque no solamente, ojalá salga un resultado, no podría decir positivo, sería muy optimista, pero que sea un resultado satisfactorio a los intereses de Bolivia en el tema del SILALA. Pero con referencia al tema del mar, ahí sí hay responsabilidades. Eso es innegable, creo que también el Comité Cívico Potosinista tiene que ya comenzar a pensar, y algunas otras instituciones, porque ese tema del mar ha sido un daño causado a todos los bolivianos. En mi opinión, prácticamente se ha cerrado cualquier tipo de negociación, porque no puede haber negociación. Me imagino que ese también tenía que ser otro tema que podemos analizar, lo estimado Armando, este tema del tratado de 1904, ¿no? Porque en algún momento yo escucho decir que todavía hay posibilidad, inclusive el actual gobierno, cuando entró el gobierno de Chile, el señor Boric decía, o piensa, de que porque hay esa cierta afinidad política, las cosas van a salir como ellos quieren. O sea, eso de la famosa diplomacia de los pueblos, que en mi opinión no debe ser así, porque la diplomacia debe manejarse bajo otros tópicos. Entonces, por lo que veo, estimado Armando, tenemos muchos temas todavía que comentar, y creo que el programa de la próxima semana va a estar bastante abundante. Te invito a despedirte de la audiencia de Facetas, y como siempre, quiero agradecer tu participación, que por supuesto es muy valiosa. Gracias, estimado Armando. Agradecerte a ti, a todos quienes nos siguen fielmente semana tras semana en este programa, y renovarles el deseo de servirles mediante nuestras opiniones que tienen simplemente el deseo de servir y orientar a la colectividad. Hasta cualquier momento, Iván. Gracias, estimado Armando, desde La Paz Bolivia, señoras y señores, hemos concluido el programa de Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, fue una gentileza de Cifre de Uña, y consultoría contable que está en calle Quijarros, ciento siete, esquina Modesto Mista, zona central de Potosí. Gracias, Armando, una vez más. Buenas noches a todos ustedes, señoras y señores, y sigan con Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volvemos en cualquier momento. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.